En el último videotutorial vimos esta configuración que tenéis en la pantalla tres máquinas M1, M2 y M3 que estaban conectadas M1 con M2 a través de un cable cruzado estando en la misma red en la 192.168.0.0 01 era la dirección IP de M1 y 02 era la dirección IP de la tarjeta ETH0 de M2 y después estaba M3 conectado también con un cable cruzado con M2 M3 estaba en la red 192.168.1.0 y la tarjeta ETH1 de M2 también estaba en esa red que era la 192.168.1.2 y lo que hicimos fue configurar mediante el comando RUTE las rutas que tenían que seguir los paquetes para pasar de M1 a M3 a través de M2 o de M3 a M1 a través también de M2 y después M2 que actuaba como RUTE hacíamos que cumpla esa función editando un parámetro del kernel que era el IP FORWARD bien vamos a ver en este vídeo que va a ser cortito vamos a ver como hacer esa configuración permanente le pasamos un poco como teníamos las rutas en los tres ordenadores en el ordenador M1 teníamos esta tabla que la podemos conocer con el comando RUTE teníamos esta tabla en la que venía que cuando el destino era M3 había que pasar por la pasarela M2 es decir, había que pasar por el ordenador M2 con esta máscara de red indicamos que en realidad el destino es una máquina única y con estos flags indicamos A con la U UP o sea que está activa esa ruta la G que esa ruta utiliza un gateway una pasarela y la H que el destino es un host si fuera una red pues vendría otra letra bien, esto de aquí son los saltos en este caso no hay ningún salto y y FACES el interface que utiliza esta ruta bien, y en el caso de que el destino sea la red local no hay pasarela por eso no veis aquí que no aparece la G de gateway el destino como veis es una red porque aquí está la máscara de red y también utiliza ETH0 es decir, que para M1 si los paquetes van a su red local no hay que hacer nada es decir, no hay que atravesar ningún router simplemente se envían a la red local y en el caso de que el destino sea M3 pues hay que pasar previamente por la máquina M2 algo muy parecido sucede en la máquina 3 que la tenemos aquí abajo en la máquina 3 esto está un poco mal está mejor así se ve más claro porque se corresponde con el dibujo que tenéis aquí M1, M2, M3 bien, pues M3 ejecutando el comando router pues tenéis algo muy parecido a lo que sucedía en la máquina 1 cuando el destino es M1 hay que pasar a través de la pasarela M2 veis que aquí es un host hay que utilizar el gateway y está activa esa ruta y tenemos que esa ruta se efectúa a través de TH0 que es el único dispositivo que tiene esta máquina bien, y si es la red local que en este caso fijaros que cambia con respecto a la de M1 en lugar de ser 0, 0 es 1, 0 pues no hay que utilizar el gateway y el destino será una red está activa también ¿vale? y también utiliza el TH0 es algo parecido a lo que sucedería con la máquina 1 cuando el paquete vaya destinado a su red local no hay que hacer nada especial cuando el paquete vaya destinado a la máquina 1 en este caso en la máquina 1 particularizada es decir, en el vídeo 3 hablábamos de redes para hacer una cosa más general en este caso he particularizado a este esquema en el que solamente existe un dispositivo al que queremos acceder a través de M2 si estamos en M3 que es M1 bien y después teníamos la máquina 2 que tenía dos tarjetas de red como veis aquí ETH1 y ETH0 cuando los paquetes vayan destinados a la red local 1, 0 utilizará el dispositivo ETH1 y cuando vayan destinados a la 0, 0 pues utilizará el dispositivo ETH0 y además vamos a comprobarlo tenemos que si visualizamos el contenido de ese parámetro el IPFORWARD que teníamos creo que era esto no proxys de sistema ahora sí tenemos IPV4 y tenemos IPVFORWARD y está activo porque veis que está A en estado 1 bien esta configuración no es permanente es decir si nosotros reiniciáramos el ordenador tendríamos que volver a realizar los comandos de consola root con los parámetros adecuados para tener seguir teniendo estas rutas activas es decir sucede algo parecido a lo que sucedía con el comando ifconfig en el que el hacerlo desde consola pues tenía el problema de que cuando reiniciamos la máquina perdíamos la IP del equipo pues aquí sucede lo mismo con las rutas para paliar esta situación lo que vamos a hacer es editar como antes con el editor nano editar el ficherito etc needworks needworks interface ahí lo tenemos y aquí hay que realizar un comando especial que es el post app que se utiliza para los comandos que se deben ejecutar después de haber levantado la interface de haber configurado la interface en este caso lo que vamos a hacer es pues simular el mismo comando que realizamos en la consola que era root add hay que indicarle que es un host bueno que está por defecto pero lo vamos a dejar por defecto vamos a poner la dirección de ese host es decir cuando desde m1 queremos llegar a m3 en este caso sería 1.3 hay que utilizar el siguiente gateway hay que utilizar la el 192 168.0.2 que es el eth0 de la máquina 2 vale con eso estaría ajustado vamos a poner control o y control vamos a poner control para tenerlo aquí como referencia vamos a hacer lo mismo con la máquina 3 lo tenemos aquí interfaz interfaz aquí lo tenemos y ahora vamos aquí abajo y después evidentemente de las líneas que han configurado la la dirección de red la máscara y la dirección ip del interface pues vamos a colocar lo mismo que hemos colocado en la máquina 1 que es port app es decir después de levantar la interface de red lo que vas a hacer es añadirle una ruta cuando el destino sea 192 168.0.1 o sea la máquina 1 lo que vas a hacer es mandar los paquetes a través del 192 168.1.2 que es la máquina 2 la dirección ip de la tarjeta de TH1 de el equipo 2 vamos a grabar vamos a salir de aquí vamos a salir grabar y salimos de aquí también vale ya tenemos la ruta de estas dos que no se perderá cuando reiniciemos el ordenador y ahora lo único que nos queda aquí fijaros es que las rutas son por defecto es decir no hemos añadido ninguna nosotros esto se añade automáticamente cuando creamos las ip de las interfaces cuando activamos las interfaces de red y lo único que hay que hacer es este comando este que hay aquí la activación de 1 en realidad lo hacíamos con el comando acordaros echo mayor es decir redirección a pues todo esto de aquí el proc sis net ipv4 etc y lo hacíamos perdón echo 1 mayor que así con proc sis perdón sis net ipv4 y ip forward este es el comando que hacíamos pero es un comando que también es provisional en cuanto reiniciemos este parámetro del kernel se colocará de nuevo a su valor por defecto que es el 0 vamos a irnos al directorio etc y ahí dentro del directorio etc bueno vamos a listar los que empiecen por ese dentro del directorio etc hay un sis o debería haberlo y aquí parece que no lo hay y entonces vamos a tener problemas sí sí que lo hay hay un sis ctrl o sea control del sistema .conf lo que vamos a hacer es editar ese ficherito y aquí hay una serie de parámetros que intervienen en el núcleo del sistema vale entonces hay que buscar un parámetro que tenga esta apariencia y el net de red ipv4 versión 4 de ip y ip forward que ahora mismo veis que está en 1 vale pero está comentada es decir que no lo tiene en cuenta a la hora de reiniciar el equipo nosotros lo que hacemos es descomentarla y automáticamente el sistema cuando arranque leerá este fichero de configuración y configurará esta variable del núcleo o esta opción del núcleo en 1 de forma que no se pierde entre reinicios vamos a hacerlo control o control x y ahora vamos a probar reiniciando todas las máquinas apagando y volviendo a iniciar las máquinas que el sistema lo hemos convertido en permanente vamos a apagar bueno aquí no se ha apagado porque estaba ahí haciendo algo en un fichero viendo algo no esta no es la máquina esta es la máquina anfitrión me he equivocado bien una vez están apagadas todas las máquinas podemos aprovechar para salvar este proyecto con un un nombre vamos a elegir ejemplo 4 y una vez lo tengamos esto tarda unos segundos para poder salvar ya comenté en el anterior vídeo que las máquinas deben estar apagadas en este caso lo veis que están apagadas por el fondo gris cuando hay algún dispositivo encendido no se puede salvar el proyecto vamos a esperar unos segundos un poco de paciencia hay que tener con esto vamos a esperar un poco de paciencia y pues vamos a esperar Bien, hemos visto el comando root en este video tutorial para poder añadir, borrar rutas. En este caso estamos hablando de rutas estáticas, que nosotros decidimos la ruta. No la decide el sistema a través de alguna consideración, sino que somos nosotros los que fijamos la ruta que van a seguir los paquetes. En este caso está muy claro que para llegar de M1 a M3 tenemos que pasar necesariamente por la máquina 2, porque no hay comunicación entre las máquinas superiores. Bien, ya parece que hemos acabado. Mucho está tardando el sistema aquí. Quizás es que haya algunos problemas de almacenamiento. Voy a comprobar una cosa. No, no parece que haya problemas de almacenamiento. Pues ya está, ha acabado. Vale. Bien, si tenéis curiosidad podéis en la carpeta de documentos comprobar cuánto ocupa esas tres máquinas virtuales. Lo tenéis aquí, ejemplo 4.mar, está ocupando 79 megas. Que es un tamaño relativamente pequeño para las máquinas virtuales. Bien, y ahora vamos a comprobar que efectivamente esa configuración sin hacer o sin tocar nada va a funcionar perfectamente. Vamos a comprobar cuando inicie las máquinas que tenemos las rutas como nosotros deseábamos. Y una vez tenemos las rutas y el parámetro IP forward a 1, pues simplemente lo que haremos será hacer pin para comprobar que hay congresión entre las diferentes máquinas. Especialmente entre M1 y M3. Bien, vamos a esperar a que arranquen un poco. Aquí lo tenemos. A ver, esto ya ha arrancado. Vamos a ir poniendo usuario y contraseña en todas. Aquí también. Y vamos a ir poniendo las rutas. Vamos a despejar un poco esto y vamos a ver cómo están las rutas. Fijaros que siguen estando igual que antes. Con el ifconfig tenemos que también tenemos la dirección correcta IP del equipo. Y vamos a hacer un pin. Pin a la M3. Efectivamente podemos llegar a través de la máquina 2 a la máquina 3 desde M1. Y si hacemos un pin a la M1, pues también podemos llegar. Evidentemente, si estamos en la máquina 2 y hacemos un pin a cualquiera de las dos, M1 o M2, pues también podremos llegar. Y con eso hemos demostrado que tenemos comunicación entre las tres máquinas y que es una configuración estable o permanente que no cambia con el reinicio de las máquinas. Bien, en la siguiente vamos a aprovechar este esquema que ya tenemos configurado perfectamente. Y vamos a adentrarnos un poco más en lo que realiza internamente este pin. Y lo vamos a hacer con un explorador de paquetes o con un software que nos permite espiar el contenido de los paquetes que se mandan entre las máquinas. Que se llama Wearshark. Bien, os espero hasta el quinto videotutorial. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!